Bueno, para nosotros siempre es algo especial porque es la única oportunidad para nosotros jugar ahí durante el año, porque claro, toda la temporada jugamos aquí en España o en otros países más cerca, entonces en verano siempre tenemos ganas de ir ahí a ver a nuestros fans ahí, que tenemos muchos, que cada año vemos con qué ganas nos enfrentan ahí y veo otra vez cuatro ciudades, tener cuatro partidos ahí, creo que es una muy buena posibilidad y nosotros siempre tenemos ganas de ir ahí.